El youtuber japonés Shin Fujiyama, que corre por la educación de Honduras, llegó este domingo a Guatemala, donde fue recibido como un héroe. Fujiyama recorre unos 40 kilómetros diarios desde Reynosa, México, para completar su reto de correr 3.000 kilómetros hasta llegar a Honduras. Guatemala recibió con entusiasmo al influencer, quien ha emprendido una carrera solidaria desde México hasta Honduras para recaudar fondos destinados a la construcción de escuelas en el país centroamericano. El japonés radicado en Honduras es ampliamente querido por su labor altruista y su dedicación a mejorar el sistema educativo en las comunidades más necesitadas. Fujiyama llegó a Guatemala y fue recibido como una verdadera estrella, con muestras de apoyo y cariño por parte de los guatemaltecos. Su proyecto ha generado un fuerte impacto en la región, ya que su iniciativa busca no solo llamar la atención sobre las necesidades educativas de Honduras, sino también inspirar a otros a sumarse a la causa. Este corredor filántropo no es nuevo en el ámbito de la colaboración social. Desde su llegada a Honduras ha trabajado incansablemente en la construcción de escuelas en áreas rurales y su maratón actual forma parte de ese esfuerzo. Con cada kilómetro recorrido, Fujiyama se compromete más con su misión de ofrecer una mejor educación a miles de niños hondureños. En los próximos días se espera que Fujiyama cruce la frontera entre Guatemala y Honduras por Corinto, donde se le aguarta con gran expectación.